¿Por qué me interesa tanto la educación? Estoy convencido de que quien le apuesta a la educación no se equivoca. Y además de que la única forma de vencer al desempleo es educando a nuestros hijos. Nos dimos a la tarea de recorrerlas todas con el programa Saludos Productivos. Este programa consiste en tener un saludo a la bandera. Y enseguida una mesa de trabajo donde están directores, maestros, padres de familia y alumnos. Este programa en este primer año de administración alcanzó una inversión de 2.4 millones de pesos. Si tus hijos están bien, Sabinas está bien.